Música Los coloridos mercados, los comercios tradicionales, los atractivos turísticos, el gran patrimonio cultural y la diversidad que genera, hacen de la Alcaldía Cuauhtémoc uno de los referentes principales y punto de partida para comprender la configuración de nuestra ciudad. En esta demarcación podemos reconocer a un sinfín de mujeres y feminidades, las que han marcado historia, las cercanas que nos sostienen y las anónimas que con su actividad y presencia enriquecen la vida diaria. Con este trabajo compartimos una pequeña muestra representativa de nuestro entorno femenino. Dígame chaparrito Malena, como quiera. Hace 20 años que tengo mi puesto con maquillajes, pilas y todo lo que pueda vender. Mi hijo está haciendo su carrera y no lo dejó trabajar. Para eso tiene a su madre, ya que acabe ser otra cosa. Aunque yo seguiré con mi puesto. Muchas señoras vienen nomás porque quieren platicar. Soy como su psicóloga. Me cuentan sus problemas, me gusta oírlas, les ayudo de algo y para eso estamos también, ¿no? Hola, soy Ruth Lachuga. Nací en Austria, viví en la colonia Condesa, estudié enfermería y medicina. Mi amor a la arqueología me permitió formar una colección de objetos entre los que se encontraban textiles, máscara, cerámica, joyería, instrumentos musicales, entre otros, así como una biblioteca, una hemeroteca y una fototeca que documenta la vida, arte y oficios de las comunidades indígenas. Me llamo Guadalupe. Llegué hace 23 años a la Ciudad de México. Trabajo aquí afuera del Metro Hidalgo. Este huipil que ves lo hice en un año y todo lo que vendo lo hago yo. Soy de la comunidad Triqui de Putla, de la Sierra. Mi hijo mayor estudia hasta secundaria y ahora vive en Estados Unidos. Los otros dos están estudiando y me ayudan. Trabajamos juntos. Soy María Enriqueta Camarillo, veracruzana. Me vine de 7 años a la Ciudad de México. Aunque extrañaba mi jardín en Coatepec, la Santa María la Rivera se volvió mi patio de juegos. Escribí cuento, poesía y novela. Es mi pasión. Los niños aprendieron a leer e imaginar con mi libro Rosas de la Infancia. Hola, soy Alicia Sánchez. Nací en Puebla, aunque desde muy joven abandoné mi comunidad para llegar a la Colonia Roma. Comencé a trabajar cuidando niños y por la noche asistí a la Escuela Benito Juárez, donde aprendí a leer y escribir en español, pues mi lengua materna es el náhuatl. Fui madre de tres hijos, a los que críe sola. Trabajé en varios restaurantes y oficinas. Regresé a mi comunidad a mi fallecimiento. Soy María Teresa Cisneros Rizo. Nací en la ciudad de Tepic, Nayarit, en 1935. La menor de 20 hermanos. A los tres años ya tocaba el piano y a los cinco comencé mis estudios musicales. En 1955 ingresé al Conservatorio Nacional de Música. Fui profesora de Música de diversos personajes de la política y de la televisión mexicana. Fallecí a la edad de 80 años en la Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México. Doña Rosita me dice, tengo 65 años y vendo quesadillas desde hace como 30 años. Y no es por nada, pero me quedan resabrosas. Vengo casi desde el Estado de México. Me gusta, aunque esté lejos. Veo gente, salgo y pues ya tengo mis clientes. Creo sí soy una mujer feliz. Fuerte como mi madre y mis abuelas. Marido, con uno tuve. Buena persona, pero no soy mujer que necesite hombre. Aunque hay uno que me hace ojitos. Soy Leonora Carrington. Nací en Inglaterra en una familia acomodada de la cual me liberé para formarme como artista. Nunca he sido la musa de nadie. Desde muy pequeña me gustaba dibujar, inventar historias y crear objetos desde mi imaginación, mis sueños y mis miedos. A mi llegada a México me sedujo su cultura, donde permanecí el resto de mi vida y sobre la que me inspiré. Soy Lucero, comerciante del mercado de Sonora. Si quieres enamorarte profundamente, busca canela, pero de la más picosa, de la que cuesta como 500 pesos el kilo en la merced. Esas son las plantas que curan, aunque también pueden llegar a matarte. Hacer amarres es un don que traigo desde que soy niña. Los he hecho toda la vida. Es algo que no se aprende, lo traes o no. Cuando no se quiera casar contigo y ande de rejega o rejego, dale unas gotitas. Y caerá. Soy Antonieta Rivas Mercado. De niña jugaba en el jardín de la calle de héroes y también viajé mocho. En París, conocí teatro de vanguardia y la calle de mesones vio mi sueño cumplido. Traducir las obras, acondicionar el espacio, editar libros, actuar. En 1928, invité a la mujer mexicana a ampliar sus horizontes, a aprender a pensar. Soy Teresa, una madre. Llegaste justo a tiempo ese día soleado. Cambiaste esas noches en que me sentía sola por días afortunados. Justo a tiempo nos encontraste y ahora mi tiempo corre despacio. Claro, la gente nos mira mal y somos felices. Sostener tu mano es un milagro, vale la pena. Amo la manera en que ves el mundo y es que veo la esperanza. Tu luz alumbra mi casa. Justo a tiempo. Llegaste justo a tiempo. En el ex convento de la Merced me nombraron a Wiolín. El cuarto movimiento del sol apenas me dibujaba. No sabían que mi espíritu y mi cuerpo tiene siempre loca sed de esos mundos que voy creando sin cesar. ¿Se escandalizan? Amar la vida a través de la pintura y la poesía fue más que todos los hombres en mi vida. Soy una mujer poderosa y amorosa. Nunca quise casarme. De joven disfruté mucho viajando en mi auto a todos lados con mis amigas. Ahora comparto clases de zumba para mujeres de la tercera edad en el Parque de la Ballena, mis contemporáneas. Además de preparar los caldos de pollo y misiotes más deliciosos del rumbo de Santa María la Ribera y Atlampa en el Mercado Bugambilia. Tengo un libro de poesía en donde hablo del amor entre mujeres. Me llamo Rosa María Barrera Muñoz. Soy, soy hija, soy madre y hermana, soy tía, soy amiga y compañera, soy abuela y soy nieta, soy todas y soy una, soy prima y soy sobrina, soy la que te abraza, la que te apoya y la que te cree, la que grita por las desaparecidas, llora por ellas. Soy sueños y anhelos, soy beso amoroso, mano tendida y puño alzado, soy tanto, tantas que ya no están o tantas que están por venir, soy todo, pero hay algo que no, yo no soy costilla. Gracias.